¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy tenemos noticias de Valorant y es que han nerfeado a JIT Pues bueno amigos, todo empezaba en el día de hoy cuando Riot acaba de publicar en el día de hoy una actualización para la próxima, el próximo parche, la próxima actualización, la versión 4.08 Donde literalmente el título se conoce como cambios para JIT en la próxima versión Y bueno, y empieza así, nos dice que cuando nos prometieron actualizar a los agentes para que estén balanceados y que la gente está más conforme que nunca Mucha gente había preguntado a Valorant, había preguntado a Riot sobre JIT Y bien, según ellos, lo cierto, lo que dicen es que ya llevaban bastante tiempo trabajando en una actualización de JIT Y dice que han dado unos pasos extras para asegurarse de adoptar el mejor enfoque posible para esta actualización Con ello querían hacer lo correcto para el estado del juego y para que los jugadores y para que la gente que normalmente juega JIT, pues tampoco lo note al tiempo Es decir, que no se enfade, ¿no? Así que nos van a decir exactamente qué es lo que van a hacer con JIT Pues bien, es una locura pensar, ¿no? Cómo ha evolucionado JIT o yo creo que lo poderosa que es, ¿no? En las partidas, es decir, una buena JIT en tu equipo te puede hacer la partida literalmente Es decir, estaba bastante desbalanceada sobre todo el tema de los dashes, ¿no? Que te puedes escapar de una situación ahí bastante peligrosa Pues bien, según Riot, según Valorant, dice que siempre les ha gustado este duelista Pues porque puedes atravesar defensas enemigas y realizar jugadas impresionantes Que requieren de una destreza, de una habilidad mecánica muy grande Dice, no obstante, dice que sus otras formas de afectar a la partida han superado el ciclo táctico de Valorant de manera preocupante ¿Qué significa este ciclo táctico? Pues que básicamente la forma en que estaba estructurada JIT hacía que un jugador bueno con las mecánicas de JIT Pues lo que he dicho antes, podía decantar la balanza de una partida de forma descomunal Es decir, te podía ganar una partida prácticamente sola o la ronda te la podía hacer ella Y claro, eso no está balanceado dentro de todos los agentes, ¿no? Pues bien, nos dicen que en la próxima versión, en la versión 4.08 Lanzarán una actualización para el viento de cola de JIT Con el objetivo de solucionar el siguiente problema ¿Qué es el viento de cola? Pues básicamente es el dash, ¿vale? Os voy a activar, o mejor dicho, a enseñar qué es lo que van a hacer con JIT Y os lo explico Pues bien, amigos, lo que van a hacer con JIT es lo siguiente Como veis, el dash, hasta ahora, pues una vez sacabas dos kills Pues tenías la opción de dasharte cuando te diera la gana Pues a partir de la próxima actualización Vamos a tener una aura Que vamos a activar durante 12 segundos Para poder utilizar este dash, ¿vale? Si durante estos 12 segundos que activamos la opción de hacernos el dash No lo hacemos, lo perdemos Entonces, pues, para que me entendáis Es como si fuera la ulti de Rage, ¿no? Que tienes unos segundos para usarlo Y si se termina esos segundos, ya no lo utilizas Ahora bien, se sigue manteniendo el tema de las kills Es decir, si sacas dos kills, lo vuelves a tener Pero tienes esta aura de 12 segundos para utilizarlo ¿Esto qué va a pasar? Pues básicamente para entrar en los sides O para defender o cualquier cosa Pues los enemigos, en cuanto vean esta aura que tiene JIT Simplemente se tienen que esperar a que ya no la tenga más Y ya no se podrá, pues, escapar o dashear cualquier cosa Así que este es el cambio de JIT Dejadme en los comentarios qué opináis Pues efectivamente, lo que de forma más técnica Si os lo explico es que al presionar la tecla de la habilidad JIT activará un periodo de 12 segundos Que es esta aura que hemos visto En la que podremos dashearnos En la que podremos deslizarnos durante estos 12 segundos Dice que una vez se acabe el tiempo Pues se va el dash Ahora bien, si sacamos dos kills De nuevo lo podemos volver a recuperar Pero esto, básicamente, es un nerf Primero, porque ya no lo vas a poder hacer siempre que te dé la gana Segundo, que tienes que activártelo antes de hacer el dash Es decir, no es algo improvisado Sino es como, ok, voy a entrar en un side Voy a entrar en un sitio Puedo que aquí tenga una situación que me puedo dashear Me lo activo Y además también, nerf en el sentido de que los enemigos Saben que estás en esta aura, ¿no? De poder dashearte, ¿vale? ¿Qué dice Riot? ¿Qué dice Valorant sobre esto? Pues dicen que el objetivo de esta actualización Es devolver a Jet al ciclo táctico Obligándola a tomar decisiones Y entonces, una vez tomas esa decisión Lanzarse a la acción Cuando tenga su dash disponible Para llegar a cabo sus jugadas más explosivas Es decir, seguirá estando chetada Pero, básicamente, tienes que pensar más Es decir, los Jet Players, los Jet InstaLockers Tendrán que pensar más Cuando utilizar ese dash O cuando activarse esa aura para dashearse Y, pues, no tenerla siempre Me he sacado dos kills Tengo dash, otro, pim, pam Que, pues, eso es que eres un escapista Era Jet hasta entonces Sigue diciendo que esto creará señales claras Que ayudarán a los demás jugadores A comprender que Jet ha tomado una decisión deliberada Dice, los jugadores Tendrán que acostumbrarse a este nuevo deslizamiento de Jet Pero creemos que se trata de la mejor solución Para mantener su identidad Al tiempo que emergamos el estado del juego Yo creo que es lo mismo No pierde la identidad de Jet Pero sí que es cierto Pues que está nerfeado Dice, cuando los jugadores Han conseguido dominar Jet Hemos descubierto que su deslizamiento Era tan dañino Dañino, perdón Para el ciclo táctico Es decir, para la composición De todos los agentes Que hemos decidido buscar una solución Dice, estos son los problemas principales Relacionados con el dash de Jet Es decir, nos explican Este dash de Jet Que hemos tenido hasta ahora Que problemas ocasionaba En este ciclo táctico En este Podemos decir En el ecosistema de todos los agentes ¿Vale? Dice que el deslizamiento No tenía ningún prerequisito Es decir, que lo podías accionar Cuando te diera la gana Simplemente con tenerlo comprado O bien haber tenido dos kills Entonces eso hacía una Provocaba unas situaciones de improvisación Que el enemigo pues estaba en las de perder Dice, también la falta de toma De decisiones deliberadas Hacía que pareciese que ella No formaba parte Del ciclo táctico Al que se adhieren los demás agentes Eso significa Pues que, por ejemplo Si lo comparamos con Raze Pues cuando te activas la ulti Tienes que saber Que tienes unos segundos Para usarlo Lo de Reina Igual También tiene unos segundos Para usar la ulti Es decir, que Tienes que pensar Cuando utilizarlo Para que sea Pues bueno Positivo para tu equipo Para ti En cambio Jet Pues era Venga Ahí está Cuando quieras lo usas Y cuando no Y dice pues que En muchas ocasiones No necesitaba Prestar atención a la partida Como hacen otros agentes Como por ejemplo Un smoker O un centinela O cosas así Ya que este deslizamiento Permitía anular sus errores Es decir Imagínate pues que Tú te asomas En un momento que no toca Te iban a matar Pum Te dashias Y listo Pues claro En este Con ahora Con la nueva actualización Primero te tienes que activar Esta aura Y después Dashiarte ¿No? También dicen que Como comentaron En las anteriores actualizaciones De los controladores Es decir De los smokers Dice Una de las principales Filosofías Del diseño del juego Se centra en crear Agentes claros Y que cuenten con ventajas Pero también con desventajas Evidentes Al compararlos Con sus compañeros Pues decía Que la capacidad de Jet Para lanzarse A tipo Al ruedo A la acción Con este dash Y atacar Y defender El típico De piqueo con operator Medasheo Cosas así Pues le ha otorgado Mucho poder en la partida Y pues No tenía prácticamente Ningún punto débil Jet ¿No? Entonces básicamente Lo que quiere Valorant Es que Conserve El poder ofensivo En ataque Pero Reducir un poco El poder defensivo En defensa Con el operator Además también Siguen comentando Que ha demostrado Ser muy difícil De contrarrestar A nivel estratégico Estratégico Perdón Incluso en partidas Con mucha coordinación Es decir que Igualmente Que seas el mejor equipo Con la mejor coordinación Con el mejor setup Mejor estrategia Te venía una Jet Te hacía Pim, pim, pam, pum, pum Dacheo, pum, dam Y te rompía todo Entonces pues que estaba rota Básicamente Así que necesitaba un nerf Y es por eso Que lo han Lo han Intentado Enfocar de esta forma Dice En general Valorant Quiere que Jet Siga llevando a cabo Jugadas increíbles Poderosas Y que se pueda Seguir dacheando Pero también Que existan las posibilidades De contrarrestarla Es decir De que tenga Alguna desventaja Y que los jugadores De Jet Sean un poco más Cautos O que tenga Un poco más de cabeza A la hora de usar Sus habilidades Entonces Dice Entonces ¿Por qué han adoptado Este enfoque? Este nuevo enfoque de Jet En resumidas cuentas En pocas palabras Es por el objetivo De mantener La integridad del juego Y el ciclo táctico Es decir Que Pues lo que hemos estado hablando Que tengan Los agentes Tengan ventajas Y desventajas Que Jet hasta ahora Pues tenía más Ventajas Que desventajas Bueno Desventajas no tenía Ninguna Por ahora Diría Y bien Nos termina diciendo En cuanto al futuro de Jet Pues bien Dicen que Esperan Que estos cambios De Jet Permitan que Pues bueno Cuando tomas decisiones Sean acertadas O no Y que aprendas A usar esta nueva habilidad Así que Bueno Dicen que se han comprometido A que se mantenga La esencia de Jet Pero Que tenga Algunas desventajas Y Prometer O proteger Mejor dicho Pues bueno A los demás agentes ¿No? Pero bien Como de costumbre Siempre van a estar atentos A nuestras opiniones A nuestras A nuestro feedback Y que Oye Puede que se venga Algún cambio de Jet Si creen que este cambio Es un nerfeo excesivo Puede que Lo cambien O que Añade más tiempo Al tiempo del dash Pero hasta ahora En la próxima utilización Va a ser así 12 segundos Para deshidrarte Si no lo haces Pierdes el dash Así que bueno amigos Hasta aquí Toda las Toda la información Sobre Jet Dejarme en los comentarios Que es lo que opináis Pues bueno Para mí Por una parte Me da pena ¿No? Porque Jet Pues siempre ha sido Un agente súper loco Y la gente que lo sabía dominar Pues te podía cargar una partida Pero por otra parte Me parece bien Ya que Pues bueno Necesitamos un balance En el juego Así que Simplemente Si queréis más vídeos De este estilo Suscribiros Dejad un like Y nos vemos Mañana Con un nuevo vídeo Hasta la próxima Y adiós